Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, nuevo campeón para la región de Jonia. En este caso se trata de Irelia y viene acompañada de un montonazo de nuevas cartas. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar comenzamos con las cartas ya mostradas en el día de ayer, con esta nueva mecánica de danza de las cuchillas. Y tenemos este coste 2 que es un 2-1 bailacintas que al jugar activamos una danza de las cuchillas. Por lo que he visto hay bastante gente que se ha liado con esta mecánica, pero creo que con el trailer de Irelia queda bastante claro, ¿no? Cuando activamos esta danza de las cuchillas comenzamos un ataque con todas las cuchillas que hayamos activado. Por lo tanto con el bailacintas activaríamos una danza de las cuchillas con la cual comenzaríamos ese ataque. Luego a la derecha tenemos un hechizo de ráfaga, síncopa, con el cual intercambiamos a dos aliados. Muy interesante con algunas de las cartas que ya tenemos en Jonia, gente, y que ya habréis visto que subí en mazos anteriores. Que seguro que más de uno ya habéis caído en ello, ¿no? Teniendo en cuenta ese ataque rápido que vamos a ver luego del champ. Pero bueno, eso lo dejamos para más tarde porque a la derecha tenemos este coste 4, un 2-6 defensor de la costa. Cuando invocas a un aliado consigo más 2, más 0 esta ronda. Ojito, cuidado con este defensor de la costa que puede llegar a hincharse bastante. Nos recuerda al dúo Green Glade, ¿vale? Pero mucho más murete y sin ilusión. Solo faltaría ya gente que tuviese ilusión. Unidad interesante que puede combinar con algunas cartas que ya conocemos y veremos si termina de ver juego o no. A su derecha nuevamente tenemos otra unidad de coste 4, filo en flor. Es un 3-3. Y al jugar activamos dos danzas de las cuchillas, ¿de acuerdo gente? Por lo tanto prepararíamos ese ataque con dos cuchillas, ya que son las que activamos al jugar esta carta. Y por último a su derecha tenemos un coste 8 para Jonia, ¿eh? Carta épica. Sin ella el crescendo del acero. Elusión y es un 3-5, ¿vale? Estaréis diciendo, buah, stats bastante bajos pese a ser una unidad que tiene ilusión para ser coste 8. Pero vamos a leer su mecánica. Cuando activamos danza de las cuchillas, ataco con cuchillas gente. Así que mucho cuidado a esta unidad con ilusión que cada vez que activemos esas danzas de las cuchillas podemos meter mucho daño adicional con ella. Y yo creo que va a ser causa de bastantes dolores de cabeza. Además tenemos que al jugarla activamos una danza de las cuchillas. Pero bueno gente, vamos a la chicha del vídeo, ¿no? Como siempre la página de campeón donde tenemos esta Irelia coste 3, un 3-2 con ataque rápido. Cuando se me invoca o al comienzo de ronda, si tienes la ficha de ataque, creas un dúo impecable en la mano. Dúo impecable que es esta carta que tenemos a la derecha. Hechizo lento, fugaz, activa dos danzas de las cuchillas. Gente, recordemos esta mecánica de que vamos activando cuchillas para atacar con ellas. Campeón que va a girar mucho en torno a esta mecánica. ¿Por qué? Porque para subir de nivel necesitamos que hayan atacado 12 o más aliados gente. Una vez que tenemos a Irelia subida de nivel, pasa a ser un 4-3 a coste 3 con ataque rápido. Que cuando se me invoca o al comienzo de ronda, si tienes la ficha de ataque, crea un dúo impecable en la mano. Como ya hacía en su versión de nivel 1. Y además cuando los aliados atacan, crea un embate de espada en la mano. Que es esta carta que tenemos a la derecha del todo gente. Coste 0, ráfaga y fugaz. Intercambiamos a Irelia con un aliado. Por lo tanto tenemos una unidad con ataque rápido. Que vamos a poder colocar realmente donde queramos. Intercambiando otro aliado con ella. Y vamos a causar bastantes estragos en las filas de bloqueadores de nuestro enemigo. E incluso podemos buscar ese hueco libre para golpear al nexo gente. Y darle, porque no, con esos puños ricos, un doble ataque. Como venía comentando anteriormente, para hacer mucho daño directo al nexo gente. Así que muy interesante esta mecánica de danzas de las cuchillas junto a Irelia. Luego tenemos un hechizo veloz de coste 2. Con el cual retiramos un aliado para crear un dúo impecable en la mano. Nueva carta con retirar gente. Mecánica que combina muy bien dentro de la región de Jonia. Y además nos creamos este hechizo fugaz lento que hemos visto hace un momento. Con el cual activamos dos danzas de las cuchillas. Y por último tenemos este hechizo lento de coste 7 para Jonia. Activamos tres danzas de las cuchillas. Y elegimos un aliado para que ataque con las cuchillas gente. Creamos una Irelia en el mazo. Por lo tanto nos queda ya claro que este sería el hechizo de campeón. Como ya veis un campeón sobre el que recae mucho peso de esta nueva mecánica de danzas de las cuchillas gente. Con hechizos muy interesantes que vamos a poder hacer bastantes combinaciones y juegos realmente. Hasta aquí sería el vídeo de hoy gente como siempre. Espero que os haya gustado y os haya sido utilidad. Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Y gente os recomiendo que después de ver este vídeo me busquéis por Twitch. Porque tengo unas cositas muy especiales que os va a hacer ilusión. Porque la verdad es que está muy bien leer las cartas, lo que hacen y demás. Pero creo que se ve mucho mejor en la práctica ¿verdad? Pues venga gente, os espero. Y probamos todo el contenido nuevo gracias al acceso anticipado que nos ha dejado Riot a las nuevas cartas de esta expansión. ¿Dónde me tenéis que buscar? Pues a estas alturas ya deberíais de saberlo gente. En mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Y también podéis seguirme en mi Twitter, arroba yugames con tres y para no perderos nada relacionado a este juego. Y todas las novedades que voy compartiendo por aquí. Cositas de mi vida también de vez en cuando. Así que dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.